Amigos, el día de hoy les voy a enseñar cómo saber cuánta carga o cuánta vida le queda a la batería de su carro con la ayuda de un multímetro. Iniciamos. Iniciar con este auto rojo. Y claro, lo primero que tenemos que hacer es identificar en dónde está nuestra batería. En este carro lo tenemos al lado derecho del motor, cubierto por esta funda afelpada. Y bueno, lo siguiente que tenemos que hacer es distinguir en qué lado está el positivo y el negativo. En esta batería viene marcado aquí en una puntita con una cruz el positivo y el negativo del otro extremo. Y bueno, lo que vamos a necesitar para medir la carga o la vida de nuestra batería es un multímetro o un voltímetro o amperímetro, como ustedes quieran llamarlo, es el mismo aparato. Lo vamos a configurar en una escala de 20 voltios. Ahí podemos observar que nos marcó los ceros. Y vamos a colocar las agujas medidoras en los bornes de la batería para ver cuánto voltaje nos está lanzando con el auto apagado. Conectamos y podemos observar que el voltímetro nos está marcando 12.64 voltios. Este número lo vamos a analizar con la siguiente tablita que les voy a poner en pantalla. Y podemos observar en esa tablita que si nuestra batería nos marca 13 voltios está 100% cargado. Por lo regular las baterías que son nuevas, que ni siquiera se han conectado a los autos, nos marca los 13 voltios. Así como esta batería que tenemos aquí pues ya está conectada con el auto, ya tiene un rato trabajando con él. Y pues ya vieron ustedes que nos marcó 12.7 voltios. Por lo tanto, si lo comparamos en la tablita, está en el siguiente rango, cercano al 12.5. Quiere decir que tiene un 80% de carga o de vida, que es un valor normal. Si nuestra batería nos marca 12 voltios, tiene un 60% de vida, que es también un valor normal. Sin embargo, si nuestra batería nos empieza a marcar 11.5 voltios, quiere decir que ya tiene el 40% de vida. Esto es un valor bajo, pero dentro del límite. Todavía podemos seguir utilizando la batería, pero ya debemos de poner cierta tensión en ella, porque en cualquier momento puede empezar a descargarse. Si nuestra batería nos marca 11 voltios, quiere decir que ya tiene un 20% de vida. Es un límite que ya debemos de poner mucho más tensión. Sin embargo, si la batería nos marca 10.5 voltios, es un 10% de vida. Aquí ya tenemos el peligro de que los aparatos electrónicos dentro del carro nos empiece a provocar alguna avería. Por lo tanto, es aconsejable cambiarlo si la batería nos marca ya menos de 11 voltios, por ejemplo, 10.5. Y por último, si nuestra batería nos marca 10 voltios, quiere decir que ya está totalmente muerta y es necesario cambiarla. En este caso, la batería nos marca 12.7 voltios. Volvemos a verificar. Ahí está. Entonces, tiene 80% de vida, lo cual nuestra batería está muy bien. Vamos a verificar ahora el otro auto que tenemos aquí a nuestro lado. Muy bien, amigos, hacemos el mismo procedimiento. Vamos a identificar en dónde está la batería en este auto. Y claramente lo tenemos del lado derecho. Aquí está la pequeña batería. Como pueden ver ustedes, tenemos un borne aquí. Al parecer es el negativo. Y el positivo está de este lado, nada más que está cubierto por una placa de plástico. Por lo tanto, vamos a abrir acá y podemos ver ahí que se asoma el borne. Ahora vamos a traer el voltímetro para medir sus voltios. Y bueno, amigos, ya tenemos acá listo nuestro voltímetro. Ya está configurado en 20 voltios. Tenemos el negativo al lado derecho y el positivo del lado izquierdo. Como en otros videos, ya les he comentado que si ustedes no saben cuál es el negativo o positivo de su batería, con el voltímetro es muy fácil identificarlo. Simplemente tienen que colocar las agujas del lado que ustedes quieran. Y si en el voltímetro nos aparece el signo de menos, quiere decir que estamos conectando al revés. Por ejemplo, aquí vemos que el signo en el voltímetro aparece menos. Entonces quiere decir que el positivo no es de este lado donde estoy conectando y que el negativo no es de este lado, sino que estamos al revés. Si lo conectamos al revés, van a ver en el voltímetro que ya no aparece el signo de menos. Lo que da a entender que el positivo es el izquierdo y el negativo derecho. Y estamos observando que el voltaje de esta batería es de 12.8 voltios. Tiene un voltaje mayor a la batería anterior. Por lo tanto, tiene un 80% de vida que está bastante bien porque la batería tiene bastante carga. Así es amigos, como ustedes pueden verificar de manera muy fácil la carga o la vida que todavía tiene la batería de su auto. Tienen que apoyarse con un multímetro. Si no lo tienen, presten uno y si no, cóprelo que lo pueden conseguir alrededor de los 100 a 200 pesos dependiendo en donde ustedes lo compren. Esto también lo pueden utilizar con la batería de una moto o cualquier aparato que tenga batería. Asimismo, quiero agradecer a las personas que me prestaron sus autos para poder hacer esta medición. La verdad, ambos autos tienen la batería con bastante vida. Me hubiera gustado hacer la prueba con algún carro que ya estuviera presentando problemas con su batería, pero no me fue posible conseguirlo. Así que amigos, creo que con este ejemplo quedó más que claro cómo medir la vida o la carga de nuestra batería. Amigos, eso ha sido todo. Espero que les haya servido. Compartan el video, dejen sus comentarios o sugerencias. Con gusto los vamos a tratar de responder todos y nos estamos viendo en la próxima. Hasta luego.